Revólveres, armas hechizas, libras de marihuana, gramos de cocaína y más de 300.000 córdobas inefectivos le fueron incautados a más de 50 delincuentes detenidos por la Policía de Nicaragua a nivel nacional. Una vez más, le dé que usted un policial reitera su compromiso de continuando a ganar para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. En esta acción se detuvo a personas acusadas de homicidio, robo con fuerza. Los detenidos pasarán a procesos judiciales donde se les dictará la sentencia a sus faltas cometidas. Este resultado que brinda seguridad ciudadana fue ejecutado por la Policía de Nicaragua en el período que comprende del 10 al 6 de julio de este año. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.